Tenemos en línea, en este caso, al coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, Luis Campos, que está con nosotros. ¿Cómo te va? Luis Laujé, para Trabajadores y Pesales. Hola Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Te dejó salir el médico? Yo también le decimos a la gente que estaba en el consultorio médico y ahí estábamos llamándote, pero ya salía, ha salido hace un ratito, ¿no? Ya está todo bien. Ah, está todo bien. Bueno, lo importante es tener salud, sobre todo en esta época, a tener salud porque si no, no vamos a hacer mucha mala sangre. Bueno, comentaba algo en términos generales. La reforma laboral de la etapa, de esta nueva etapa, mi ley, tiene aspectos como, qué sé yo, la cuota solidaria de los sindicatos que, sin conocer demasiado, mucha gente puede estar contenta porque dice, total, estos sindicatos, ¿para qué quieren cobrar una cuota? No sé si el argumento debe ser ese o no. Pero también el tema de las indemnizaciones, la reducción de indemnizaciones, la suspensión de la ultraactividad. ¿Querés que te vaya enumerando o me das un pantallazo general de cómo ves estos pedidos que están en el DN170 de mi ley para reformar? Decime. Mirá, a ver, claramente es una reforma que abarca la totalidad de las relaciones laborales, el plano colectivo, el plano individual, el derecho de huelga, a ver, podría centrarle por cualquier dimensión. Lo cierto es que cualquier cuestión que digamos sobre el contenido va a ser secundaria al lado de lo que implica este decreto en términos del avasallamiento de las facultades institucionales del Congreso de la Nación. Si este decreto se consolida tal como fue dictado y no hay una revisión ya sea en el ámbito legislativo, ya sea en el ámbito judicial, lo que estamos asistiendo es a la transformación del Congreso en una figura meramente decorativa. Lo cual es un problema que incluso es más serio que lo que puede llegar a ser el contenido de este decreto que en el ámbito laboral es francamente regresivo. Si yo tuviera que poner las dos más complicadas de todo ese combo de reformas, está por un lado la virtual prohibición del derecho de huelga en muchas actividades, se reconoce el derecho pero se le ponen tantos límites, tantas restricciones que en la práctica va a ser imposible para muchísimos trabajadores y trabajadoras ejercer un derecho que está reconocido en la Constitución Nacional, y por el otro lado la desaparición del concepto de trabajador en relación de dependencia en los pequeños establecimientos, establecimientos de hasta 5 trabajadores, el decreto de necesidad de urgencia dice que no va a haber trabajadores en relación de dependencia, que lo que va a haber son colaboradores que van a facturar, es como si estuvieran inscritos en el monotributo y van a facturar una especie de monotributo reforzado, pero que no van a tener ningún derecho laboral. Eso yo te lo escuché y es terrible, son trabajadores independientes con colaboradores. Exacto, esto es para establecimientos, 5 personas, donde, a ver, esto va a haber que ver cómo se acomodan los melones al andar en materia de reglamentación y más, pero en principio, digo en principio, no sería para personas jurídicas y para personas físicas, es decir, para aquellos establecimientos en los cuales el empleador es una persona física, no una persona jurídica. Pero en esos casos, esos 5 trabajadores que hoy tienen la cobertura de la legislación laboral, hoy tienen todos los derechos laborales, a partir de la vigencia del decreto y a partir de que esto se vaya transformando, digo, no es que el día de mañana un trabajador en relación de tendencia va a pasar a ser colaborador, pero sí, su empleador le va a decir, mira, si querés seguir trabajando necesito que renuncies y que pases a ser colaborador porque no me dan los números. Claro, totalmente, te extorsiona y vuelve a la precarización por el hecho de que el trabajador no quiere perder el trabajo. Es que la opción va a ser perder tu fuente de ingresos. Entonces por ahí te va a decir, yo te sigo pagando lo mismo, pero ya no tenés vacaciones, pero ya no tenés harina, pero ya no tenés ningún tipo de licencia. Pensemos una trabajadora que queda embarazada, desaparece la licencia por maternidad, desaparece la licencia por enfermedad, te quedás, tenés alguna enfermedad, no podés concurrir a tu trabajo. Tuviste un accidente de trabajo, de vuelta, hay muchas cuestiones que va a haber que pasar, vamos a tener que ver que pasar cuando se reglamente muchas de estas imposiciones, pero bueno, en los dos extremos del análisis, me parece que esas son las dos cuestiones más complicadas e incluso más que la reducción de la indemnización por despido, la ampliación del periodo de prueba, la posibilidad de que se flexibilice la jornada laboral al punto tal de que las jornadas puedan ser de manera ininterrumpida de 12 horas en cualquier actividad. Hay un conjunto de disposiciones que son todas gravísimas, yo les cité las dos que a mí criterios son las más complicadas, pero tranquilamente podrían ser otras. Decir una cosa Luis, vos decís, y sujeto a la reglamentación, en realidad esto es una, yo estoy viendo en el Presidente Milley una actitud, una puja, un desafío, quiero, cuando mencionabas al principio, hoy mandó el protocolo de vuelta de antipiquetes ante una manifestación en el centro y demás, pero él ya dijo que si no le, si le derogan el DNU va a llamar a una consulta popular y si mete estas cuestiones que tienen que ver con políticas, que dicen la cuota sindical, todas esas, algunas chicanas de este tipo, para generar bronca la gente termina capaz que apoyando estas medidas, es decir, qué sé yo. Yo soy un ferviente defensor de la herramienta de la consulta popular, me parece que lamentablemente esta herramienta que está prevista en la Constitución desde el 94, lamentablemente no la hemos usado mucho, sería que no se usó nunca, y ahí yo no le tengo tanto miedo, me parece que si hay algo que sería interesante es debatir esto públicamente. Sí, porque además el estado de ánimo de la gente no va a ser el mejor supuestamente, entonces va a influir, si no baja la inflación va a influir y va a haber despidos, bueno, es otra cosa. Pero además, fíjate que en el decreto lo que hace es evitar la discusión, si vos querés dar una discusión pública, mandás un proyecto de ley al Congreso, y no porque, ahora el Congreso es el ámbito institucional por excelencia para el debate político y de la legislación, pero al mismo tiempo es un ámbito donde, lo vimos en multiplicidad de ocasiones, donde en las comisiones se invita a organizaciones, expertos, en el caso del laboral, por ejemplo, hace no pocos meses estábamos discutiendo la reducción de la jornada laboral, otra época, pero recordemos, en la Comisión de Legislación del Trabajo iban las cámaras patronales, iban los representantes sindicales, había un ámbito de discusión pública. El decreto rompe con todo eso. Rompe con eso y si sale, le genera un aire político a mi ley, total, absoluto, para seguir mandando todo el DNU, por otra parte, el DNU de todo. A mí me parece que la seguridad de la consulta popular no estaría nada malo. Habría que meterlo a consulta popular y dar la discusión. Decime una cosa, sí, es clave lo que decís respecto de que se discutieran estas cosas. Gracias. Los cambios en las indemnizaciones, inclusive también, me parece que se lo, trastorna decime vos, se lo confunde a propósito políticamente por el tema de hay que reducir las indemnizaciones porque de esa manera se para la industria del juicio. La industria del juicio no tiene nada que ver con que a vos te reduzcan la indemnización que te corresponde, ¿o no? A ver, son tres cuestiones distintas. ¿Eh? Por un lado, son tres cuestiones distintas. Sí. Por un lado, el decreto elimina todas las indemnizaciones agravadas por la falta de registro. O sea, hoy, un empleador que tiene a sus trabajadores no registrados tiene que pagar, si despide, una indemnización mucho mayor que la que paga un empleador que tiene a todos sus empleados en regla. Y esas indemnizaciones agravadas se eliminan, con lo cual se premia a aquel empleador que tiene a los trabajadores no registrados. Es una indicación a tener trabajadores no registrados, porque si no hay consecuencias por tener esos trabajadores no registrados, me resulta más barato tenerlos no registrados que registrados. Esto en algunos casos es incluso más problemático, por ejemplo, en el caso de casas particulares. Yo la ley de trabajadores de casas particulares preveía una indemnización agravada para el caso del no registro. Y acá, se trata de las trabajadoras que están en peor situación y una invitación a no registrar en un sector que tiene niveles de no registro más elevados que todo el mercado de fuerza de trabajo, es un problema muy serio. Así que eso va por un lado. Esto no es la reducción de las indemnizaciones. No, claro, te entiendo. Esto es la eliminación de los agravantes. No, y además la pérdida de derechos concretamente, también. Pero al mismo tiempo, la ley prevé modificar la base de cálculo para la indemnización por despido de los trabajadores, de todos los trabajadores, también de los que están registrados. Y ahí es donde hay una reducción de la indemnización por despido, por ejemplo, porque no se van a tener en cuenta los bonos que se cobran por única vez. Claro, exactamente, los bonos y el aguinaldo tampoco se lo tiene en cuenta para la indemnización. Eso tampoco se lo va a tener en cuenta. Ahí se baja la base de cálculo y eso es que la indemnización por despido sea menor. Vuelvo al tema del derecho... ¿Este decreto es una invitación a litigar laboralmente? Va a ser una explosión de reclamos judiciales. Porque básicamente es un decreto tan inconstitucional que va a originar miles y miles de reclamos. Claro, exactamente. Decime, respecto al derecho de huelga, es por el tema de que se crean, enumeran una serie de servicios esenciales, servicios de importancia trascendental. Son tantos los servicios de importancia trascendental que nadie, que ningún trabajador puede parar, digamos. Acá, está bien hacer esa distinción entre servicios esenciales y actividades de importancia trascendental. Es una cuestión técnica, pero que es importante. Servicios esenciales, que son aquellas actividades en las cuales es razonable poner alguna restricción importante al ejercicio de la huelga. Pensemos los trabajadores de una planta nuclear. No pueden hacer una huelga y no ir, y bueno, bajo la palanca y me voy a mi casa porque estoy en... Completamente, completamente. Es razonable, y eso tiene que ir acompañado de mecanismos compensatorios que le permitan a esos trabajadores tener formas de reclamo que no sean estrictamente ir a la huelga. Pero eso ya existe en la actualidad. Esto ya existe. Lo que pasa es que lo que hace el decreto es poner una vara muy alta de servicios que tienen que garantizarse durante la huelga. Es decir, en los servicios esenciales el decreto establece que quien vaya a la huelga tiene que garantizar el 75% de lo que es el trabajo en un día normal, lo cual es prácticamente prohibir el derecho a la huelga. Pero en esas actividades de importancia trascendental, ahí es donde entra todo el resto. Porque los servicios esenciales son muy poquitos, pero las actividades de importancia trascendental son casi todas. A tal punto que, por ejemplo, entran todos los sectores ligados a la exportación. Lo que digas. La hotelería y la gastronomía. Van al paro, los gastronómicos tienen que garantizar como mismo el 50% de lo que es el trabajo en un día normal. Eso implica prácticamente prohibir o quitarle todo efecto práctico a la huelga, pero además se faculta a los empleadores a despedir con causa a los trabajadores que no cumplan con estas previsiones. Decime una cosa, Luis. Sí. Decime una cosa. Y respecto del tema de la ultraactividad. Este es un tema que a la Secretaría de la CTA, por supuesto, le interesa mucho. Pero mencioname dos temas. Uno, el tema de la ultraactividad. Y otro, el tema de la cuota sindical. Que te lo pregunto porque está considerado como que... ¿Por qué cobran una cuota sindical en un convenio colectivo de trabajo? Y el sindicato se tiene que mantener también. O no, quizá sea un abuso y está bien que lo deroguen. Decime las dos cosas. Las cuotas de solidaridad, que son las cuotas que establecen en los convenios colectivo de trabajo, no son las cuotas de afiliación. Ah, bien. Hay que distinguir una cosa de la afiliación sindical, otra cosa son las cuotas que pagan en general los trabajadores y trabajadoras no afiliados que se benefician por la firma del convenio colectivo de trabajo. La lógica detrás de ese argumento es que las paritarias se aplican a todos los trabajadores y trabajadoras, no solo a los afiliados del sindicato. Por eso, si vos te vas a beneficiar con un aumento de sueldo, aunque sea nominal, aunque esté por debajo de la inflación, y ese aumento es por producto de la intervención de la organización sindical, tenés que aportar algo que tiene que ser un porcentaje de un aporte que sea menor al de la cuota de afiliación. Habitualmente, si voy a ver esto, es parte de la dirigencia sindical de Argentina, que siempre está pensando... Bueno, les aclaro que esta discusión existe en todo el mundo. Es una discusión que cada tanto se plantea en la Organización Internacional del Trabajo. en Estados Unidos, hace un par de años, ya están discutiendo, ha habido incluso fallos de la Corte Suprema en Estados Unidos vinculados a este tema. Digo, no es una particularidad de nuestro modelo sindical. Podemos discutirlas, obviamente. En algunos casos te diría que yo no las veo muy justificadas. En otros casos sí. Hay una multiplicidad de matices. Pero de vuelta, no es un fenómeno exclusivo de nuestro país. Se da en prácticamente todo el mundo occidental. Y me parece que tiene muchos matices que este decreto virtualmente las elimina. Y en el caso de la ultraactividad, hay que distinguir de local. Lo que hizo el decreto fue mantener la ultraactividad para algunas cláusulas de los convenios colectivos de trabajo, las que se refieren a condiciones de trabajo, jornada, salarios, licencias, y eliminarla para todas las cláusulas de los convenios que no tienen que ver con las condiciones de trabajo, que son muchas. Por ejemplo, la cantidad de delegados en un establecimiento. Entonces, cuando esto entre en vigencia, hay muchas actividades que van a ver en la práctica, van a sufrir una disminución de la cantidad de delegados que tienen los trabajadores en un establecimiento, porque lo que regulan los convenios colectivos de trabajo suele estar por encima del mínimo legal. Entonces, ese es uno de los cambios. También van a quedar sin efecto, por ejemplo, las bolsas de trabajo que existen en muchos convenios colectivos de trabajo, todas las comisiones de seguimiento, comisiones de seguridad y higiene. Todo eso corre el riesgo de caerse porque son cláusulas que no son ultraactivas, según el término del texto del decreto, y que no tienen que ver con condiciones de trabajo directamente. Luis, la verdad que fue un gusto escucharte, es un gusto escucharte, en serio. Sabés mucho del tema y te agradezco muchísimo la participación en el programa. Te vamos a llamar porque vamos a estar todos con una amiciadura total. Así que te vamos a llamar. Dale, bueno. No, en serio, te agradezco muchísimo. Luis Campos, gracias. Muy amable. Gracias por todo. Salud. Luis Campos, Coordinador Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. Estuvo en Trabajadores y Empresarios.